Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar quiero mandar saludos para Eliancraft IT, que es quien me pedía que hiciera este video. Y también quiero mandar saludos para Break IT, y también quiero mandar saludos para Pekasi. Sin más nada que decir, comencemos. Aquí estoy con la outro que prometí, y la vamos a hacer solamente con una aplicación que es Tine Master. Vamos a entrar aquí en el Master, y le vamos a dar en el centro, a donde vemos el signo más, grandote ahí al centro, le damos ahí. Y luego le vamos a dar en donde dice, arriba, en la parte de arriba donde dice medios, ¿sí? Le damos en medios, y vamos a seleccionar uno de los fondos que trae por defecto la aplicación. Vamos a seleccionar el fondo, vamos a buscar el que nosotros nos guste. Yo siempre utilizo en mi outro, el de color verde, con los árboles, porque a mi me gusta, ¿sí? Pero en este caso, para este outro vamos a utilizar este que vemos aquí, el de color gris, que tiene como unos paisajes así montañosos. Y lo vamos a estirar. Vamos a estirarlo, le damos a la palomita, y vamos a seleccionar otro fondo. Nuevamente vamos a medio, perdón, a capa, y luego a medio. Primero capa y luego a medio. Y le damos nuevamente a fondo, y voy a seleccionar el fondo negro. Voy a utilizar el fondo negro, lo vamos a colocar en el lugar que nosotros queremos ponerlo. Muy bien, lo ajustamos bien, en el lugar que queremos que se vea, lo vamos a estirar hasta el final, nuevamente. No es necesario que quede exacto, porque después se puede editar eso, así que no es necesario. Le vamos a quitar opacidad, porque a mi me gusta que quede como con una transparencia. Le vamos a bajar la opacidad, ¿ven? Y se va poniendo transparente. Muy bien. Luego le vamos a dar a click nuevamente, y a los tres puntitos que vemos ahí, y donde dice duplicar. Le damos en duplicar, y se duplica esa capa, ese cuadro negro se duplica, y lo vamos a correr hacia el otro costado. Lo ajustamos bien, donde queremos que se vea. Y luego le damos a la palomita, y le vamos a dar a capa, le damos en capa, luego a texto. Y aquí simplemente vamos a seleccionar el puntito, el punto con el que se escribe, ¿no? En el teclado. Muy bien. Y lo vamos a agrandar bien agrandado, lo más que se pueda. Muy bien, hasta ahí. Lo vamos a poner ahí. Tiene una sombra que se la vamos a quitar. Le vamos a quitar la sombra. Ahí. La quitamos. Ahí se quitó. Y luego le vamos a dar, perdón, ahí me equivoqué. Este, el color. Le damos. Y le vamos a seleccionar el tecto, que es este, para que se forme bien redondo. Ahí se formó bien redondo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los de arriba. Y le vamos a bajar la opacidad. Le vamos a quitar opacidad una vez que lo estiremos hasta el final. Muy bien. Y ahí le quitamos la opacidad. Para que también tenga esa transparencia que tienen los de arriba. Y a esto lo que vamos a hacer ahora, es darle como... Como un contorno. Que es como un brillo. Ahí está. ¿Ven? Le vamos a dar ese brillo. Está en color amarillo. Usted le pueden poner el color que ustedes quieran. Solo tienen que oprimir la bolita. Ahí, ¿ven? Y seleccionan el color que ustedes quieran. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer... Ahí lo tienen que estirar bien, porque si no, se desaparece. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora, es escribir. Le damos a capa. Y le damos a texto. Vamos a escribir, suscríbete. O le vamos a poner arriba, también después, algún efecto en la parte de arriba. Como por ejemplo, el video anterior y esas cosas. Le ponemos suscríbete. Y vamos a seleccionar una fuente más bonita que esa. Porque, o sea, me sé que era horrible esa. Así que seleccionamos la fuente. Yo uso esta siempre. Así que, porque me gusta. Y le vamos a acomodar bien. Muy bien. La acomodamos en el lugar que queremos que se vea. Y lo que vamos a hacer después, es estirar también hasta el final. Siempre haciendo ese mismo procedimiento de estirar hasta el final. No necesita ser muy exacto, porque le vamos a dar un contorno. Negro. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora, es escribir también, este, otros textos para ponerle arriba. Vamos a agrandar un poco más este primero. Ahí está, a mí me gusta más. Y ahora le damos a capa nuevamente. Y en texto otra vez. Y vamos a escribir, video anterior. Yo le voy a poner eso. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. O simplemente, no le ponen nada y listo. Le vamos a poner ese texto. Y vamos a seleccionar una fuente más linda, porque esta queda horrible. Muy bien. Yo creo que esa estaría bastante bien. Y lo vamos a ajustar bien. Ajustadito, allá arriba. O abajo también lo pueden poner, que van muy lindos. Abajo. Este, ustedes lo verán, como les guste a ustedes. Yo lo voy a poner arriba, en este caso, para el ejemplo, simplemente. Este, y le damos a la palomita. Y le vamos a escribir también. Le damos a capa. Perdón. Este, le damos a capa. Ahí ajustamos. Y le damos a capa. Ahí sí, ahora texto. Y escribimos algo así, tipo video reciente. Por ejemplo, le podemos poner video reciente. Le pusimos video anterior. Ahora le ponemos video reciente. Y vamos a seleccionar. Vamos a estirar, perdón. Y vamos a seleccionar una mejor fuente hoy. ¿Sí? Una mejor fuente de texto. Le damos ahí una fuente de texto. Y buscamos la misma fuente que utilizamos con el otro, obviamente. Muy bien. Lo vamos a ajustar hacia arriba también. Le vamos a... Perdón. Le vamos a dar un contorno primero. Como dijimos con el otro. Negro. Obviamente. Lo vamos a poner arriba. Lo vamos a ajustar bien. Estoy trampilando porque hace mucha calor. Y no puedo prender ventiladora. Así que mil disculpas. Ajustamos bien. Ajustamos bien ahí. Perfecto. Está quedando bastante bien ya. Incluso ya se puede dejar así como está ahí. Si ustedes quieren yo la uso así. A mi o otro. Porque después se tapa con las pantallas finales y todo eso. Así que no es necesario ponerle más nada. Si ustedes quieren lo pueden dejar así. Así que... Vamos a acomodar esto porque estaba muy grande. ¿Sí? Lo vamos a achicar un poco y lo vamos a acomodar bien. Este... Como decía lo pueden dejar así. Si ustedes quieren porque ya queda bastante bien. Le pueden agregar alguna cosa que tenga alguna animación, por ejemplo. Pero le vamos a agregar algunas cositas más para que ustedes vean las cosas que se pueden hacer. Le vamos a dar a fondo. Nuevamente. Vamos a seleccionar nuevamente un fondo blanco en este caso. Lo vamos a acomodar ahí. Como para que tenga unos bornes los cuadros. Y a este fondo blanco que estamos poniendo ahí. Lo que vamos a hacer también después he quitado de la opacidad. Y van a ver como queda de bien realmente cuando le quiten. Muy bien. Lo vamos a estirar también a esto hasta el final. ¿Sí? Lo vamos a centrar bien y lo vamos a estirar hasta el final. Lo estiramos hasta el final. Muy bien. Le damos a la palomita. Volvemos hacia atrás. Y a esto le vamos a bajar la opacidad también como dije recién. Le vamos a bajar la opacidad. Y miren como cambia. Queda mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Y vamos a duplicar también dándole a los tres puntitos. Duplicamos esa misma capa y se sale. Incluso hasta bajada la opacidad y todo al mismo nivel que el otro. Se la vamos a poner al otro cuadro. Realmente queda muy bueno bajándole la opacidad. Porque le da una transparencia y a mí me encanta como queda. Si a ustedes les gusta de otra forma lo pueden dejar así con el color fuerte. Y no hay problema. Es lo mismo. Esto va en gusto de cada quien. Y lo mismo vamos a hacerlo pues con el punto. ¿Sí? A donde va a ir el logo de nuestro canal. O el botón de suscríbete. Y le vamos a dar a texto. Vamos a seleccionar el punto nuevamente. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Este lo vamos a agrandar. Luego le vamos a quitar esa sombra. Le vamos a seleccionar una fuente de texto para que quede bien redondo. ¿Ven? Como en este caso ahí vamos a buscar la fuente. La misma fuente que utilizamos con el otro. Y le vamos a quitar esa sombra obviamente. La quitamos. Desactivamos simplemente sombra. Y listo. Ya se quita. Lo vamos a achicar al tamaño que corresponde. Tenemos que subirlo para achicarlo porque tienen que arrastrar. Ahí lo vamos a centrar. ¿Ven? Desde ahí. Y lo vamos a centrar bien. Y lo vamos a hacer lo mismo que con los otros de arriba. Y quitamos la opacidad después. Lo vamos a centrar. Perdón mi pulso. Estoy un poco tembleque. Y le vamos a bajar la opacidad. Le bajamos la opacidad. Y queda realmente muy lindo así. Tenemos que estirar hasta el final. Lo estiramos hasta el final. Muy bien. Este. Va quedando bastante bien, ¿no? Para hacer que con una sola aplicación. Aparte le daba a KineMaster una imagen HD muy buena realmente a la Outro. También lo pueden hacer con editores de fotos. Y después animarla con una aplicación como Power Editor o KineMaster. Y hay algunos que lo hacen como una imagen primero. Que también se hacen muy lindas así de esa forma. Por eso más adelante les voy a enseñar como hacerlo con una imagen. ¿Sí? O sea, primero en un editor de fotos le hacemos imagen. Y luego le hacemos video. Le damos a la palomita acá. Y miren como se va viendo. Me salió un poco de prolijo y todo. Porque lo estoy haciendo rápido. Porque si no el video se hace muy largo. Y que lo tienen que hacer bien prolijo obviamente. Ni más hasta de circo, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora. Que a mí me gusta. Me salgo acá. Vamos a ir a la galería. Y vamos a seleccionar la flechita. ¿Sí? Una flechita que yo tengo descargada de Google. Que es esta. ¿Sí? Ya es gris con contorno negro. Así que justo. Y como lo que necesito para esta obra. La vamos a seleccionar bien. La vamos a ajustar ahí. Y lo que vamos a hacer con esta flechita. Una vez que la ajustemos al tamaño y en el lugar que queremos. Es darle una animación. Le vamos a dar una animación. Lo vamos a girar primero hasta el final. Le giramos hasta el final. Y le vamos a dar. En donde dice expresión. En expresión. Le vamos a dar en titilar. Y miren. Ahí queda titilando. Y lo que vamos a hacer después. Es ponerle audio. Le ponemos música. En este caso de Alan Wyker. Porque no tiene copyright. Que es la que uso yo. Y así se ve. Creo que queda bastante buena. Le pueden hacer mucho más cosas. Agregarle cosas animadas. Así. O hacerla como ustedes quieran. Pero a mí me gusta así. Y ya más o menos. Les doy la idea de cómo pueden hacer su otro. Y bueno amigos. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para nuevos videos. Y nos vemos en mi próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.